¡Suscríbete! Ahí en Nogaleso no resta su cuadra, la capilla pa' que quiera visitar Y sus dueños le pusieron el piloto y ya sabía que iba a volar Se ganó a la monita y a por Nogaleso le llevó a muy ligera, fue su primera carrera Y así como despegar la sabioneta no va a salir a las puertas de la nave las prescientas Se ganó al angelito y al sospechoso, también al jeque un caballo muy ligero Y hoy se pone ya por Puerto Peñasco, Félix es un cochinero Después una tercera y en el capitán con el bandido de amores y también el amarillo Los mejores caballos de obregón que trajeron ese día pa' jugar en el mocillo Y cuando se oye el tronco de las puertas, los pies caballos volaban en la recta El piloto cruzó la mesa por mano, apunta en otra carrera Y ahora los 170 le ganó a la reportera, a Cuscoa y a Tosantana ya ganaba otra carrera Ocho, nueve Corre tiempo Ocho, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Ocho, nueve ¡Felix! 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 ¡Todo! ¡Felix! 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 ¡Vámonos, ya ganamos! ¡Felix! ¡Felix! Viene el caballo, viene el caballito, vámonos. Viene el caballo, vámonos. Viene el caballo. Viene el caballo. Viene el caballo. Una lleva muy ligera fue su primera carrera. Que si como despegan las avionetas no las abrían. Las puertas le ganaron las 300. Llegaron el angelito y el sospechoso. También el angelito y el caballo muy ligero. Y el chupón allá por Puerto Peñasco. Files y su cochinero. Después una techa en el capitán. Con el bandido de amores y también el amarillo. De los mejores caballos de Oregón. Que trajeron ese día pa' jugar en el mocillo. Y cuando se oyó el tronudo de las puertas. Los tres caballos volaban en la recta. El piloto cruzó la mesa primero. Apunté en otra carrera. En los doscientos setenta le ganó a la reportera. A Cuscoa y a Puerto Santana ella ganaba otra carrera. Y también el otro caballos que no se quiso que comiera tierra. Y esta es la banda Regeneración viejo. Y su compa Luis Coyán. Ahí va mi compa treinta y tres. ¡Puro piloto! ¡Puro piloto! Aparraron una carrera pa' el trece de noviembre en Zaragoza. Y acerca de Pitiquito. Con el mejor caballo de la región. El picoso de la cual era brujo. Él estaba invito. Dicen que había más de nueve mil personas. Ese día esperando la carrera. Pero cuando vieron entrar al piloto. Se voltearon las apuestas. Cuando tronaron las puertas. Y salieron el picoso. Se fue al frente tomando la delantera. El cheto muy seguro en el piloto. Parecía que iba volando. Se fue arriba en medio tierra. Ya que intentaste. Se quedó callada. Al ver que aquel moro primero llegaba. El piloto fue y le ganó. Porque el plazo no ocupó de la ventaja. Y así fue como el piloto. Que el día le quitó Luis Coyán. También dejó muchas bocas calladas en Pitiquito. Y le va pa' mi compa treinta y tres. Y para su equipo. Ya se despide el piloto. Y ya viste un ser humano que está en el mito.